Dos imágenes de un hombre a quien la policía está buscando, generadas por computadora usando descripciones de dos testigos. Dijeron haber visto a un hombre de entre 28 y 40 años y de peso y altura medios, la noche en que Madeleine McCann desapareció. La niña británica tenía tres años cuando fue vista por última vez. Los retratos digitales son claros y pedimos a la gente que se fije bien y que si sabe quién es esta persona, que venga a nosotros. Este es el hotel portugués donde Madeleine estaba de vacaciones con sus padres. Los testigos dicen que vieron al hombre descrito en el pueblo la noche en que desapareció la niña. Esta nueva reconstrucción muestra a los padres abandonando el apartamento donde Madeleine dormía para salir a cenar cerca. Pero cuando su madre volvió a ver cómo estaba, ella había desaparecido. Nosotros no hicimos nada malo. Fue la persona que entró en el apartamento y separó a una niña pequeña de su familia. Este es el aspecto que Madeleine podría tener ahora. Hace más de seis años que desapareció, pero la policía dice que una revisión de las pruebas recogidas en el apartamento donde se alojaba ha permitido establecer una cronología más clara de lo sucedido y determinar cuándo la niña pudo haber sido secuestrada. La policía británica está llevando a cabo una investigación internacional e hizo un llamado a Holanda, Alemania e Irlanda con la esperanza de encontrar a este hombre.